Hola gente maravillosa, ¿cómo están? Yo soy Alberto Chávez y vamos a continuar con nuestra serie de iluminación en Blender. Ya vimos todo lo que se refiere a lámparas, ya vimos qué son los portales, ya vimos también, digamos, los objetos que emiten luz. El día de hoy vamos a ver, digamos, la iluminación básica que deberíamos tener en una escena. Vea, aquí hay un montón de controversia, porque esto es como la receta de cocina, todo mundo clama tener la receta perfecta hasta que viene alguien nuevo y dice, no, la receta exacta, la de las abuelitas es esta. Entonces hay un montón de problemas ahí que se pueden dar. Así que vea, usualmente se habla de una iluminación de tres niveles o de tres lámparas. Eso es como que lo más grande en cuanto a la iluminación se refiere. Vamos a hacerlo de dos maneras. La primera, la primera que vamos a ver el día de hoy, por supuesto, porque no lo vamos a ver todo el día de hoy, vamos a hacerlo, digamos, en dos partes. Es a través de un par de lámparas de área. Vamos a convertir esto en una lámpara de área. Vamos a rotar sobre el eje Z. Vamos a rotar sobre el eje X. Vamos a que le pegue a Susana nuestra lamparita y vamos a duplicar esto. Vamos a hacerlo hacia acá. Ojo, vamos a quedarnos, digamos, con una, una, una de las recetas tradicionales. Esto no es, no quiero decir con esto que esto sea ni la única ni la mejor manera. Lo quiero, por favor, que lo tenga bien clarito, porque después, se lo digo por experiencia, también se da aquello de que no, 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 que voy a estar haciendo lo que no es. Vea, no hay una receta exacta. Incluso a nivel de cine suele manejarse algo similar, no igual, similar. Ojo, estamos hablando de la iluminación con lámparas. Vamos a ver después que también podríamos poner una lámpara de sol y la iluminación del mundo, del ambiente. Pero de momento nos vamos a quedar acá. Esto va a ser cortito, que conste. Vamos a darle a una de las lámparas un tono rojizo, a la otra un tono azulado. Y finalmente vamos a agregar una lámpara más de spot. A esta la vamos a poner en la parte de atrás de la cabeza de Susana. La vamos a elevar un poquito sobre el eje Z. La vamos a rotar sobre el eje X. Y luego, quizá vamos a bajarla un poquito más. RX, decía. Y luego, RZ para que le pegue a Susana. La luz, digo. De acuerdo. A esta le vamos a dar más poder. Digamos unos 500, más o menos. Vamos a decir que el mundo va a ser totalmente oscuro. Para que vea usted a qué me refiero. Vamos a ver. Ahí tenemos a Susana, pero me interesa, digamos, que esto se vea desde acá. Vamos a darle un material a Susana, por supuesto. Para que se vea bonito. Vamos a hacer un Principal Shader. Y vamos a darle un especular. Al tope. Vamos a colorear del color de la lámpara. Bueno, del material de Susana, perdón. Y vamos a decirle que sea, no sé, verdecito. Verde oscuro. Simplemente porque sí vamos. Vamos a darle un Roughness de punto 2. Y vea. Shift Z. Voila. Sabe que incluso la lámpara del fondo podría tener todavía más. Vamos a irnos a la vista de cámara, ¿le parece? O sea, Shift Z. Y vea. Ojo, lo ideal es que no repercuta en nuestro suelo. Es decir, la lámpara debería estar más arriba incluso de lo que ya está. Para evitar, vamos a ver el Show Cone. Para que vea usted que ahí definitivamente le está pegando a nuestro suelo. Vamos a elevar un poquito a Susana. Y vamos a rotar esto sobre el eje X. Igual le va a dar un poco, pero va a ser menos. Y vamos a incrementar esto. Tal vez, sabe que vamos a reducirle un poco el especular. Más o menos por ahí. Vamos a hacer un Control 2 para que tenga... Un poquito de... Que sea menos angulosa. Y tal vez... Vamos a traer esto para acá. RZ. Ahí. Más o menos por ahí. Vea. También podríamos hacerlo con una lámpara de área. De hecho, se ve mejor, debo decir. Y vamos a... Pero igual, nos ilumina tremendamente. Vamos a darle un material al suelo. Y vamos a decirle... En realidad podríamos deshacernos del suelo. Solamente para efectos de explicarle a qué me refiero. ¿Sí? Vamos a seleccionar esta. Y vamos a darle todavía más poder a esta. 1200. Permítame. Ah, vamos a hacerlo un poquito más grande. Vamos a hacer la de 1. Y vamos a bajarla. Vamos a bajarla sobre el eje X. Muchacho. Ok. Repito. Esto es nada más para explicarle. Esto es simple y sencillamente para efectos de explicación. Ahí. Incluso. Vamos a darle... 8000. Vea. ¿A qué me refería yo con la iluminación básica? Esto se refiere prácticamente a... Usualmente son dos lámparas frontales. Más el sol. En esta ocasión no hemos puesto el sol. Simple y sencillamente porque le quiero explicar a qué se refiere la cuestión de las tres luces principales. Las tres luces. Una, si usted se da cuenta, esta es la rojiza. Esta, que ilumina, digamos, la parte izquierda, es la azulada. Y la parte de atrás de su sun está siendo iluminada por nuestra lámpara de área. Vamos a reducirle los bounces simplemente porque sí vamos. Vamos a hacer esto un poquito más grande. Ahí está. Mucho mejor. Y vamos a reducirle el poder a la lámpara. Todavía menos. Tal vez eso era. El tamaño era lo que estaba afectando grandemente. No sé por qué estoy haciendo mano. Dioses. Ahí. Y podríamos, tal vez, darle un poquito menos de brillanteza a la lámpara. Por ahí. Ok. Entonces, la lámpara de atrás está, digamos que está convirtiéndose en lo que se llama una luz de halo o de aro. Sí, que es precisamente, solo ilumina la parte de atrás. Esto, esta técnica es utilizada en cine un montón, sobre todo en escenas de noche, por ejemplo. Usted va a ver que el personaje que está en ese momento en pantalla tiene la, se le ve levemente iluminada la cara, levemente vea. Pero también hay una luz fuerte detrás, ¿ya? Y eso es simplemente para poner un poco más de énfasis en el personaje. Aquí ya se lo podemos hacer un poco más. Vea. Simplemente, repito, para darle un poco más de dramatismo, digamos, a la escena en la que estamos en ese momento. Esto es precisamente de lo que se trata el tutorial del día de hoy. En realidad, no es, ya, no tiene nada que ver con lámparas en sí, sino del posicionamiento y, digamos, la fuerza que le vamos a dar a la lámpara en un momento determinado. Porque no significa que siempre vamos a tener una luz rojiza y una azulada y todas van a valer 100 y todas van a ser lámparas de área. Por supuesto que no. Lo que yo le decía, pues de repente podemos hacer, epa, no está, vamos a, podemos añadir una lámpara de sol. Porque obviamente siempre debería existir un sol, a menos que la escena sea de noche, por supuesto. Pero digamos, podemos añadir una lámpara de sol y hacer RX, RZ para que le pegue un poquito más de frente. Y ahora ya la cosa cambia, ¿cierto? Incluso podemos darle un poquitito más de fuerza, solo para que vea. Las lámparas, las otras dos, siguen. Aquí está la rojiza y aquí está la azul. 3 es demasiado, por ahí. Y sigue existiendo la lámpara de fondo. Por supuesto que también está la iluminación a través de los materiales PBR, pero eso pues lo vamos a ver posiblemente en otro video. Y en el siguiente video vamos a ver, digamos, otra forma que no solamente sea de 3 lámparas. Bueno, 4 ahora sí contamos la del sol que acabamos de añadir. Pero originalmente, pues, deberían ser 3. Así. Repito, esto es nada más una técnica. No significa de que esto sea la verdad absoluta ni lejanamente formas de iluminación. De hecho, la forma de iluminación va a depender en gran medida del tipo de escenografía que tengamos en ese momento. Tiene nada que ver que no siempre vamos a tener este tipo de iluminación. A eso es a lo que quiero llegar. Damas y caballeros, nos quedamos hasta acá porque esto ha sido un poco más teórico que práctico. Pero quería que quedara un poco más claro a qué me refería. Nos vemos en la próxima, damas y caballeros. Si le ha gustado bastante, pues, no tiene más que darle like, compartirlo. Si cree que todo esto le ha servido, pues, suscribas. Es totalmente gratis. Y finalmente, si me quiere ayudar económicamente, pues, se puede ir a mi cuenta de Patreon. En donde también va a encontrar un montón de premios, digamos, para aquellos que me quieran colaborar económicamente. Que quieran y puedan, por supuesto. Así que, no les digo más. Nos vemos en la próxima. Hasta entonces y, como siempre, larga vida al software libre. Gracias.